El macabro hallazgo se produjo cuando la hermanita del niño le entregó una nota a su maestra escrita por su mamá, donde ella aseguraba que era retenida en contra de su voluntad y que no había visto a su pequeñito y que presentía que estaba muerto. Las autoridades descubrieron los restos del niño de cuatro añitos en el congelador ubicado en el garage de la casa que comparten su madre y el novio de esta. La policía ha catalogado el caso como homicidio doméstico. Obtuvimos una orden de allanamiento y descubrimos los restos del menor de edad preescolar dentro del congelador. Es impresionante la noticia. Los vecinos están consternados. O sea, es triste. Nunca me imaginé. Yo, de hecho, con mi familia comentamos del por qué nunca vimos nada, ningún grito. Después que el maestro llamó a las autoridades y avisó sobre la nota, cerca de las 10 de la mañana, la policía ya estaba vigilando la casa. Cuando la mujer y su novio salieron, los oficiales arrestaron a Brandon Toslin, de 35 años, quien hoy compareció en corte y enfrenta dos cargos de secuestro en primer grado y se espera que le imputen un tercero por asesinato. La mujer que estaba dentro del auto es la madre del menor. La madre le dijo a la policía que no había visto a su hijo desde el pasado 11 de diciembre y que su novio abusaba de ella y no la dejaba entrar a ciertas áreas de la casa. Él, muy amable, siempre nos saludó. Nos comunicamos con el distrito escolar del condado Clark para saber qué medidas tomaron al percatarse que el niño no asistió a clases por casi dos meses, pero no respondieron a nuestro llamado. Las autoridades forenses del condado Clark aún están investigando las causas de muerte y cuándo el pequeño perdió la vida. En Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso al estudio. Gracias, Juanjo. Qué triste noticia. Las autoridades confirman que la hermana del pequeñito está siendo ahora mismo cuidada por parte de unos parientes mientras están aclarando la situación de esa madre. Gracias, Juanjo.